Bueno, a ver que se cuece Mirror Vulcan. La verdad que menudo coñazo, pero bueno. Julio Rápido, una bill para tir en duel. En verdad me la pela, Basto. Un abrazo, crack. ¿Por qué no ha dicho nada? ¿O he sido yo que no me he escuchado? No ha dicho nada, ¿no? ¿Qué dice, Abby? ¿Qué pasa? ¿La Engie no la puede leer o qué? ¿El bot? Vamos a ver, bicha. Si está puesto el... Si está puesto el... Creo que es el Miguel. Vaya estafa, tú. ¿Qué coño hacen con Aegis, tío? Bueno. Me ha jodido vivo la Aegis, la verdad. Ahora puedo subir al 5. Y ahora es donde multea. ¿Le he dado a él? No. Oye, ¿puedes si darme alguna habilidad, loquete? ¿Qué cabrón, tío? Todo el rato jodeando. Ese rey me lo voy a llevar yo, for sure. Ahí. ¿Sabías que la palabra aguacate tiene un origen ancestral donde los aztecas barra mayas la tenían de uso para hacer mención a los testículos? Por ende, al decir aguacate eres de los que prefiere hacer mención a un par de huevos que a una comida y por eso debes decir que falta. Ehm... Bueno. Interesante. Curioso e interesante. A ver si lo puedo matar a este lado aquí. Vale, ven. Interesante, te obtuvo interesante. Interesante. Por la lata, bro. Bueno, vamos a pushar esto. Vamos a pillar el Cronius. Vamos a pillar esto. Vamos a pillar el Genji al 1. Y no creo que lleguemos al meteorito, pero bueno. Que poca pasa de saco, ¿no? Supongo que me ha metido más wave. Pero bueno. Joder, que asco me da el alta voladora a partir de ahora, tío. O sea, me joden todos los básicos. Surrealiza. Fals. Bueno, buen poke. Bueno, aegis. ¡No! ¡Me cago! No sabía que estaba uno de vida, el puto bicho, tío. Opiniones de que ayer en las arenitas post-stream con la razaña. Al momento yo sale de la llamada del Discord. Entra salsa y no vuelven a hablar al mismo tiempo. Esto ya es durísimo. Yo creo que están compinchados ya. Yo creo que están compinchados. Bueno, full Genji ya. El Paz me sigue sacando pasta por alguna razón que no entiendo. O sea, me sigue recortando, perdón. No sé si lo va, pero... No sé si lo va, pero... No. Un Forge. ¿Por qué cómo no me está metiendo esta palija, tío? Si no tiene el puto Genji todavía. Qué locura. Bueno. Voy a estar activo aquí para el... Ay. Para el red. No, sí, claro. Puta. Sabía que me iba a tirar el 1, pero esperaba a esquivárselo, la verdad. Bueno, vamos a apoyarnos el Tumor. A ver si el boss no tiene la misma idea. Hombre peor fue una piedra, hombre feliz. Bueno. ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? Vale bien. Vale bien. Vamos a apoyar eso ya. Un Vogue. Joder Puta Eji de mierda Me está jodiendo la vida, tío Buen post ¿No viene? Joder Me he blinqueado para que el bobo venga por detrás Lo llegas a ver y no he blinqueado, tío Qué cagado Un Forge Bueno ¿Qué dice Mateo? ¿Qué dice Chamir? Vamos a terminar ya el tumor ¿Qué dice Antoni? Se suicidó que dice Muriela, vamos a saltar Estoy buscando el pixel para jugar a Julio, el problema no sé cuál Ninguno Me da a mí que ninguno Pero bueno, mientras van a Hércules Quise clis Bueno, a lo mejor con Neza Con Neza seguro que ganas Bueno, voy a tener que hacerme el divine Vamos a darle presión aquí Nice Jux Oh Bueno, de momento mejor Pero bueno Pensaba que le haría un torretazo Pero bueno Sigue siendo buena presión Ahora sale el red Qué mal Ah, bueno Se la ha comido con patatas No sé por qué, pero Este puto F6, tío Me parece bien La primera rapidita Sigue con Neza Sí Gracias por ver el video.